¿Qué es obligar? Sí, o sea, o no. Bueno, ahí está el tuit que me lo están poniendo. Parece que Ciudad.com puso una nota hablando de ellos dos. Esta chica, ¿cómo le cambió la cara? Está distinta el año pasado. Fuerte, fuerte. Está fuerte la cara de ella. Está de estreno, me parece. La pera. Pómulos y la boca demasiado. Otra pregunta que me hago. Si no trabaja, ¿cómo paga tanta cosa la cara? Son carísimas las inyecciones que se dan. El Botox es carísimo y es en dólares. Corrijo. Debe ser de las pocas veces que sé que él no está detrás de esta pregunta. Porque se ve que preguntaban en Ciudad.com de qué trabaja Luciana Salazar. La voy a patentar la frase. Me refería a otra persona que lo viene instalando hace años en todos los medios donde trabaja y con el solo fin de hacer daño. No es solo fin de hacer daño. Mi pregunta es, ¿de qué labura Salazar? Y lo sigo diciendo. A ver, meteme un juicio, boluda. Meteme una multa por preguntar de qué trabaja. No sabía que era un delito preguntarle a alguien de qué trabaja. Como la veo fue con la cartera Armés. La veo con unas cosas todas sofisticadas. Vive en Nordelta, tiene casa en el Chateau, en Le Parc, va de viaje. Viaja en primera, loco. Yo tengo esa vida, pero me robo el orto laburando. Estoy todo el día mirando las cuentas. Amor. Por Dios. 80 kioscos tengo mi marido y yo para vivir. Bueno. Sigue ella. Y se ofende. Y encima ella se ofende y me amenaza el juicio a mí. Es de locos. Y no hace años que me...